hola afitados afitadas estamos en la t20 level asia número 82 de millas y como veis me elegí un t20 y es un túnel quiere decirse que no está preparado ni nada que es de casa porque claro de casa pues es más complicado entonces aquí saltamos así hacia la izquierda lo enderezamos para la derecha y con un poco de suerte pero vamos pero que calidad yo pero que vueltas por el aire todo calculado todo calculado como éste como éste como éste viene aquí al borde 5 a ver si llega si llega si llega bueno pues sí me lo he elegido un túnel me lo he elegido sin maquillaje porque dice que es mucho más fácil hacerse la con el coche sin tunear por supuesto entonces como es mucho más fácil sin tunear y de todas maneras al principio ni siquiera lo explico porque que estaba aquí rayado porque sí que es verdad que para ciertas partidas es mejor que decir más fácil con el coche tuneado por sobre todo para los saltos y todo eso y pero hay ciertas partidas que no y no llegó y entonces pues como iba a ciertas partidas que no el caso es que bueno ahora me he dicho venga esta que es complicada voy a elegir mero sin tunear y a ver qué tal se me da y de momento bien y aquí que es la recta final que solamente hay que saltar bien para el agujerito ese que he saltado hay que saltar bien alto para que lo haga bien y esto también tiene que hacerlo bien esto es elemental que esto lo haga bien si esto entra bien ahí algo el ray es perfecto porque tendremos la velocidad suficiente como para llegar al agujerito si quiere llegar claro si quiere hacerlo bien pero como no entra bien seguiremos repitiendolo a ver si que a la breva y ya quiere hacerlo bien no 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 va muy bien pero vamos a intentarlo igualmente ahí está está y ya lo tenemos chicos porque esto si no me fallan los cálculos lo sube si o si a la primera ya sea tuneado o sea sin tuneé si es que entro dentro y no se me sale vale perfecto bueno chicos esto es todo de la t20 level asia número 82 si pues para que hay si con un coche sin personalizar pero ya os digo depende la carrera depende la carrera es más fácil y más difícil para esta un coche sin personalizar es muy fácil ya está visto no si pues nada nos vemos en el próximo vídeo adiós